amigas y amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy pepe ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que tiene temblando al comandante borolas y es que cada día se le sigue cerrando más el cerco porque se da a conocer que está a punto de publicarse el libro felipe el oscuro de la escritora olga warnat donde se dan a conocer todos los nexos con el crimen organizado que sostenía felipe calderón y es que todos los días sigue saliendo más información que nos apuntan a que muy pronto felipe calderón y no josa pasará el resto de su vida tras las rejas pero qué es lo que está sucediendo pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia hace unos días se le dio un cachetadón a felipe calderón y es que no esperaba que este criminal alias la barbie fuera informante por parte de la dea y del fbi y es que él sabe todo el entramaje en el que estuvo involucrado felipe calderón porque él organizaba reuniones con los criminales y aquí tenemos esta investigación que dio a conocer a nabel hernández donde da a conocer esto que obviamente paralizó a felipe calderón 8 hubo esta división y esta pelea edgar valdez villarreal no sólo era un arco de 2008 a 2010 era un infiltrado de la dea trabajaba directamente para la dea y el fbi y durante todo ese rango de tiempo les estuvo les estuvo proveyendo de información sensible que ayudó a diferentes acciones que llevó a cabo el gobierno americano y una de estas informaciones muy sensible que ahora sabemos este hombre la barbie era en realidad un colaborador de la dea la dea sabía lo que estaba haciendo la dea lo utilizaba para llegarse de la información de lo que estaba ocurriendo ahí dentro de los carteles de la droga en méxico ahora sabemos que edgar valdez informó en su momento de la corrupción terrible que había en el gobierno de felipe calderón informó incluso de acuerdo a este documento judicial que el mismo fue testigo de cómo funcionarios públicos corruptos mexicanos de la información que les daba la dea información muy sensible estos funcionarios estos policías corruptos lo compartían con los carteles de la droga entre la información muy sensible que compartían a cambio de sobornos a cambio de dinero era la identidad fotografías publicación y nombres reales de todos los agentes de la dea que estaban adscritos en méxico nuestra familia pues obviamente es gravísimo y lo da a conocer ana vera hernández quien es una periodista que le ha dado seguimiento a todas las corruptelas que sucedieron en el sexenio de felipe calderón pero sobre todo nos demuestra esta falsa lucha contra el crimen que felipe calderón realizó y que al final generó miles y miles de fallecimientos en méxico pero además hola warner como lo comentamos al principio dio a conocer que había tres vídeos donde se veía a genaro garcía luna recibiendo dinero de criminales a nombre de felipe calderón y esto fue lo que dijo hola warner en una entrevista que se realizó por julio astilleros y yo te voy a decir algo existen tres vídeos en este momento tres vídeos yo lo vi tres vídeos que involucran directamente a genaro garcía luna y por ende a felipe calderón porque genaro garcía luna en ese vídeo habla de su jefe felipe calderón y pide dinero a los cárceles el vídeo se realizó en un avión en una pianeta ok entonces es lo único que voy a decir que existen tres vídeos yo los vi yo tengo conocimiento de esos tres vídeos porque yo he seguido investigando porque la idea mía yo quiero publicar ese libro y si no digamos de alguna manera lo levantaré en las redes y se acabó no santas pasos y se acabó pero no puedo ser indigna leer al señor felipe calderón diciendo que él no sabía nada que nunca se enteró de nada cuando era pop pop y no solamente por los tres vídeos que existen y que están y que yo los vi y que tuve conocimiento de ellos y los vi y los chequeé y están esos vídeos son terribles los vídeos son tremendos están en propiedad en control tuyo no 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 voy a dar más información que existen esos tres vídeos yo los vi yo tengo conocimiento julio y te digo escuchar leerlo al señor felipe calderón que nunca jamás desde que genaro barcía luna fue aprendido y fue detenido fue metido preso en los estados unidos como tercer y ojalá se pueda matarse la verdad y la verdad lo único que han sido por alguna razón que él sabrá han sido yo no sabía nunca nadie me comentó esto fue lo que dijo olga warnat y es que familia simplemente veamos lo que ha pasado con felipe calderón con esta novela de yo no sabía yo no sé qué sucedió simplemente a mí nunca me informaron cuando él era el jefe de estado de nuestro país y obviamente a él todo se le informaba que no sea cínico que no nos quiera ver la cara a las y los mexicanos y es por ello que tiene que pagar en prisión pero por si fuera poco además de esta situación que se presentó con los vídeos con el caso de genaro garcía luna con lo que ha salido a la luz de este operativo fallido de rápidos y furiosos donde pues si felipe calderón tenía el conocimiento además de lo que salió con la barbie pues es la misma olga warnat quien estaba antes de irse exiliada de nuestro país porque la amenazaron de muerte por parte del equipo de felipe calderón porque ella estaba realizando un libro que se llamaba era titulado felipe el oscuro pues da a conocer que ya por fin este libro dará verá la luz y ahí nos revelará todas este entramaje y corruptelas que realizó felipe calderón en su sexenio por ello está asustadísimo felipe calderón y que no vengan a decirnos que él no deben que él no tiene nada que temer porque es todo lo contrario pero simplemente es fachada para dar tranquilidad y aquí tenemos cuando olga warnat dio a conocer de este libro que va a ser publicado por planeta pero que también la misma editorial tuvo miedo de publicar mucho miedo y con razón o sea fue una decisión de planeta españa de la editorial planeta españa porque las amigas digamos te vas a arriesgar a que mate no o sea recuerda la narco entre comillas con más de 140 mil muertos como consecuencia inocentes y la gran mayoría víctimas fue era un momento tan complicado de méxico tan complicado tan difícil que quién se iba a arriesgar yo seguí investigando julio y esto te lo voy a decir ahora si existen tres vídeos porque yo seguí investigando esto fue lo que dijo olga warnat de este libro que obviamente generó revuelo en nuestro país que no vio la luz por las amenazas que recibió por parte de felipe calderón pero como todo lo hemos dicho familia ya méxico es distinto y hoy nos encontramos en una época diferente donde hay más libertad y es por ello que este libro si se publicará y aquí tenemos la información tras censura por calderón olga warnat anunció que su libro felipe el oscuro ya verá la luz sólo detalles es lo que falta para que la periodista olga warnat saque a la luz pública el libro felipe el oscuro publicación que había sido censurada por el expresidente felipe calderón la periodista y autora acusó que su libro no vio la luz por censura del expresidente felipe calderón se me semanas anteriores durante una entrevista en el periodo con el periodista julio astilleros declaró que las amenazas no sólo iban en su contra sino también en contra de la editorial planeta quienes además de ella también debieron salir de sus países para evitar sufrir alguna represalia en su contra proveniente del entonces gobierno federal encabezado por felipe calderón planeta tuvo que cancelar el libro a gabriel sandoval lo volvieron loco y tuvo que exiliarse yo olga warnat tuve que salir de méxico edgar monroy el artículo 19 lo sacó a europa a la república checa porque amenazaron no solamente a los editoriales del planeta sino que amenazaron a la imprenta a la secretaria una cosa que muy algo muy espantoso contó la también escritora en entrevista con julio astillero si es que así se manejan los gobiernos autoritarios familia cuando algo no les gusta siempre tratan de censurarlo y utilizar la fuerza y es por ello que vemos tantas injusticias en gobiernos que son de la oposición pero también en sexenios anteriores después de toda la censura vivida olga warnat anunció que retomó el proyecto que tanto le costó debido a ello en un post reciente pidió a sus seguidores en méxico que no le presionen pues le falta casi nada para terminar los últimos detalles de la edición y aquí tenemos el comentario que realizó olga warnat a través de sus redes sociales mis queridos amigos mexicanos les informo que sigo y sigo editando y corrigiendo en descansos es un libro doloroso e indignante estoy más ansiosa que ustedes no me ató 100 y me falta casi nada a por la portada ya la elegí es impactante feliz noche de viernes y obviamente pues hubo comentarios apoyando la edición de este libro y es que familia verdaderamente nos dejará ver todo el entramaje que estuvo rodeando al presidente al expresidente felipe calderón los nexos que tenía con estos criminales pero además será una fuente de prueba tanto para los estados unidos como para el gobierno de méxico quienes están realizando una investigación a raíz del caso genaro garcía luna y el fallido operativo rápidos y furiosos lo que sí debemos de destacar es que felipe calderón familia tiene que estar pagando en prisión y no pensando en las elecciones del 2021 con su partido espurio méxico libre y bueno eso sería prácticamente todo mi parte si a ti te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita yo soy pepe ramírez hasta la próxima y y Gracias por ver el video.